En Hoy por Hoy Madrid Sierra, la mirada crítica de Feliciano Llanas. ¿Qué tal Vanessa? Acaba el mes de septiembre y acabadas definitivamente las vacaciones, donde hemos podido zascandilear con entera libertad por las más variadas carreteras nacionales y comarcales de nuestra querida España, en nuestros coches, sin ningún tipo de discriminación por modelo, antigüedad o tipo de etiqueta, nos hemos encontrado de sopetón con lo que nuestras autoridades llaman eufemísticamente la semana de la movilidad. Y digo eufemísticamente, pues en la pretendida semana de la movilidad sólo se fomenta nuestra inmovilidad mediante un feroz ataque al coche particular, mientras asaetean nuestros queridos coches con todo tipo de prohibiciones, multas, impuestos y gravámenes, durante esta semana nos muestran muy risueños lo felices que seremos y el bien que hacemos al planeta, acudiendo al hospital de urgencia con nuestros niños o mayores sentados en la barra de nuestra bicicleta a las 3 de la mañana en pleno mes de enero, en medio de un desaforado temporal. Pero no te lleves a engaño, amiga Vanessa, pues a pesar de las grotescas y acartonadas fotografías de nuestros políticos en bicicleta que suelen aflorar por estas fechas, nuestras autoridades se siguen desplazando sin ningún tipo de pudor, incluso por las sacrosantas zonas de bajas emisiones en sus magníficos coches oficiales. Se cuenta que don Julio Muñoz Ramonet, ínclito representante de la burguesía catalana, fue un trapisondas y un gran estraperlista que después de la guerra, bajo el paraguas de Franco, se hizo rico, pero que muy rico, traficando con el algodón. Llegó a ser tan rico que se decía que encendía ostentosamente los puros con billetes de mil pesetas. Una vez acumulado tan grande capital, el siguiente paso fue imitar a la nobleza. Adquirió el palacete del marqués de Aleya en Barcelona y, para sus desplazamientos, también compró un coche de superlujo, en concreto un Rolls Royce, y contrató a un antiguo chofer de Alfonso XIII para que lo condujera. La primera vez que subió a su lujoso coche, Ramonet le dijo al chofer, lléveme a palacio, como diría el rey. Entonces el chofer le respondió, no, su majestad siempre decía, lléveme a casa. Ay, carísima Vanessa, cuánto disfrutaríamos y cuán entretenida sería la semana de la movilidad si los choferes y pilotos de los coches oficiales Super Pumas y Falcon hablaran. Cosas veredes, amiga Vanessa, cosas veredes.